Vamos a hacer un risotto con tomates secos y un poco de rúcula fresca. Así que bueno, para empezar, el risotto lo primero que tenemos que hacer es hacer un caldo. Por lo general, obviamente, todo el mundo hace un caldo casero, lo cual yo no hago, yo uso los calditos. Bueno, voy a poner para esta cantidad un caldito y medio. Ponemos el agua a hervir, nada, dejamos el caldo. Bueno, ahora, nuestro arroz, el carnaroli o el otro que se llama, que se usa para risotto, también es el carnaroli o el... Bueno, yo conseguí este, pero es lo mismo, este es especial para risotto. Es de grano más redondo y tiene mucho almidón, entonces lo que tenemos que hacer con el risotto es sacar el almidón del arroz, que esa es la técnica. Bueno, vamos a agarrar una olla grande, vamos a poner oliva, un poco de manteca y ahora sí, nuestras cebollas. Como tiene un poco de agua esto al ser congelado, tengan un poquito de cuidado. ¿Ve? Salpica, vamos a ponerlo despacito. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. El risotto es una pava de hacerlo, lo único que hay que tener paciencia durante unos 20-25 minutos, que es revolver. Nada más, no tiene gran secretito. Bueno, nuestras cebollas ya están doraditos, vamos a poner el arroz. Bueno, lo que hacemos ahí están, este, nuestros arroces dorándose, que acá tenemos, ya se ven algunos que están más doraditos, como un color, este, bellecito quedan. Ahora lo que queda es incorporar de a poco nuestro caldo, pero siempre que no tiene que quedar mucho, tiene que estar a penitas de agua para que lo vaya absorbiendo bien. Y como dije antes, que suelte todo el almidón nuestro arroz. Bueno, ahí, poquito, y siempre a revolver. Vamos a echarle un poco de sal. Un poco de pimienta. Vamos a echarle un charrito de crema. Por encima. Y mucho queso de rallar. Todo. Revolvemos. Y ahora lo vamos a condimentar al risotto con tomates y secados. Servimos. Ponemos unas hojitas también de rúcula. Un poquito de sal. Rociar con un poco de oliva. Nuestras cucharas. Bueno, y acá tenemos nuestro risotto terminado con, eh, acompañado de tomates secos y rúcula. Bueno, espero que les gusten y que lo hagan. Chau. Chau.